Hola, buenas tardes, yo soy Indira y yo soy Yuridia y hoy les vamos a hablar sobre espejismo. El espejismo es cuando tú estás, por ejemplo, cerca de una cosa, tú puedes ver algo, pero cuando te haces para atrás ves otra cosa, como por ejemplo, cuando estás afuera en el parque va a ser mucho calor y cuando estás cerca del parque no vas a ver nada, solo vas a decir como vapor, luego cuando te alejas del parque vas a ver como, vas a hacer por el espejismo, vas a ver como charcos de agua que no están ahí. Esto fue todo por Roda Noticias. ¡Bye!